Vamos a recordar un poco la historia de Bernarda, esta joven santafesina que había viajado a Brasil junto a su pareja cuando el 22 de noviembre del año 2018 el joven intentó matarla prendiéndole fuego. Inmediatamente la justicia de Brasil, bueno, lo detuvo y lo sometió a juicio a través de un jurado popular que en el día de ayer lo condenó a 8 años de prisión, 10 meses y 22 días. En realidad podría haber sido 16 años de cadena, pero como no tenía antecedentes penales en ese país se redujo la mitad. Bueno, Bernarda fue a Brasil y a su regreso nos contó sus impresiones, sus experiencias después del juicio. Su caso nos conmovió a todos. Bernarda Mayolo fue quemada por Ángel Rolón, su pareja, en el 60% de su cuerpo en Santa María, Brasil. Estuvo internada en muy grave estado. Su recuperación es lenta. En las últimas horas, Rolón fue condenado a 8 años de prisión. Los abogados de Bernarda estudian el caso para apelar la sentencia, pues consideran que la pena fue injusta. No lo tomamos bien a la noticia, no era lo que esperábamos. Esperábamos una condena mucho mayor, pero bueno, consideramos que el fallo que hubo fue un fallo machista. Se le reduce la pena, o sea, se resuelve que son 16 años. Pero tiene un atenuante que es emoción violenta y que está justificado por Bernarda, que ella lo provoca. Por una injusta provocación es la emoción violenta y el juez consideró reducirla a 8 años. O sea que el juez también redujo la condena a una cantidad, porque los abogados pensaban que iban a reducirla a 3 o 4 años. No, redujeron a 8 años, 10 meses y 22 días. Con la posibilidad de, ahora cuando se cumplan 4 años o 3 años y medio, es lo que estiman, ya puede pedir salir por buena conducta, salidas transitorias, todo eso y la reducción de condena. La pena la va a cumplir en Brasil, ¿no? Sí, la pena la va a cumplir en Brasil y en el Estado de Santa María. ¿Van a apelar esta sentencia? ¿Qué es lo que hablaron con los abogados? Sí, vamos a apelar, ellos se van a encargar de todo. Ellos quedaron tan conmocionados como nosotros, no era lo que esperaban. Así que dicen que van a apelar para ver la posibilidad de conseguir un par de años más. Bueno, Bernarda, ¿qué opinás vos de todo esto? ¿Cómo viviste esta noticia? Bueno, también, como explicaba mi tía, no era lo que esperábamos. Esperábamos una condena mucho mayor, pero bueno, sí, me volví con tristeza, bronca, impotencia. Y sobre todo porque se me puso a mí en un papel donde yo era la que causé todo. ¿Cómo viviste todo el proceso? ¿Qué opinión tenés de cómo actuó la justicia en todo este caso? Y no, pienso que, como dice mi tía también y como lo dijo mi abogada, fue un fallo machista, donde se tuvo más consideración lo que decía él, que lo que dije yo y lo que declaré yo y cómo estaba yo. Él, con sus declaraciones, se puso él en el papel de víctima, siendo que él había sido el agresor y yo la víctima. Pero bueno. ¿Participaste del juicio? ¿Estuviste presente? Sí, estuve presente, pero no participé. Él no me declaró y, o sea, como mi representante fue la abogada. Yo no hablé. ¿Te sentiste intimidada en algún momento del juicio o recibiste algún tipo de intimidación? Sí, todo el tiempo, porque el tipo estaba ahí declarando en mi cara, mintiendo en mi cara, porque dijo un montón de cosas que no fueron ciertas, como también dijo que en el momento en que pasó todo, él intentó apagarme. Tenía una supuesta quemadura en el brazo que no fue así. Tenía que estar escuchando cómo él mentía y también cómo mentía a su abogado y ver también cómo estaba convenciendo al jurado y al juez. ¿Cómo sigue tu vida, Bernarda, ahora, después de todo lo que viviste? No sé. ¿Estás trabajando, estudiando? Sí, estoy trabajando, estoy estudiando, pero, bueno, también tratar de seguir y que si vuelve a salir y que le llegue a pasar algo a otra chica, que no quede todo en vano. ¿Qué es el consejo, o cuál sería el consejo que vos les darías a alguna de las chicas que esté atravesando una situación similar? Y que busquen ayuda. Siempre hay alguien que te va a brindar una ayuda, por más que te conozca o no te conozca, siempre alguien te va a ayudar. Y yo creo que hay que apoyarse en eso, en la ayuda de los demás.